Compañeras, pueden seguir pasando por aquí. Los vamos a quemar, pero les vamos a decir cuándo. Por ahora no. ¡Nos lo decíamos! ¡Vamos! ¡Bien para combatirnos! ¡Nos lo decíamos! ¡Nos lo decíamos! ¡Al patriarcado racista! ¡Poder! ¡Poder! ¡Poder feminista! ¡Poder feminista! ¡Poder feminista! ¡Y ahora que estamos juntas! ¡Y ahora que estamos juntas! ¡Y ahora que si nos ven! ¡Abajo el patriarcado! ¡No vamos a tirar! ¡No vamos a tirar! ¡Abajo el patriarcado! ¡No vamos a tirar! ¡No vamos a tirar! ¡Ya! ¡Un ratito! ¡Puede ser mirando al fuego! O final de lo que quieras verlo! ¡Ajale! ¡Ajale! ¡Nos sacamos el cuerpo! ¡Nos sacamos el cuerpo! ¡Miramos al fuego! ¡Nos sacamos el cuerpo! 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 ¡Aquí está creando feminismos populares, comunitarios, latinoamericanos, para cuidarnos, para acompañarnos, para salvarnos! Feminismos, para revolucionarnos, para celebrarnos, para ser libres. ¡Aquí está creando feminismos, para complotarnos! Feminismos, para las infancias libres, para la ternura revolucionaria, para soñar. ¡Feminismos, para tramar! ¡Feminismos, como potencia colectiva, para sospechar, para re... ¡Para amar, para decidir! ¡Feminismos, para las esperanzas! ¡Para desear! ¡Feminismos, para vivir! ¡Feminismos, para vivir! ¡Feminismos, para vivir! ¡Feminismos, para vivir! Somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Contra la moral conservadora y las buenas costumbres ¡Reavivamos el fuego feminista! ¡Contra la historia contada solo por hombres! ¡Reavivamos el fuego feminista! ¡Contra los obispos abusadores y contra la objeción de conciencia! ¡Reavivamos el fuego feminista! ¡Contra los abusos sexuales y los encubrimientos de las iglesias! ¡Reavivamos el fuego feminista! ¡Contra la castidad que fregona las iglesias! ¡Reavivamos el fuego y el goce feminista! ¡El fuego y el goce feminista! ¡El fuego y el goce feminista! ¡Somos las nietas que nunca pudieron colonizar! ¡Somos las nietas de todas las más chicas y nunca pudieron matar! ¡Somos las nietas de todas las más chicas y nunca pudieron matar! ¡Se cumplió con la nieta de todas las más chicas y nunca plieron! ¡Estamos en lucha! ¡Estamos aquí! ¡Con fuego y con rabia! ¡Soy la corralia! ¡Estamos acá! ¡Soncuria y amor! ¡Soncuria y amor! ¡Estamos acá!